Estamos en la edición número 19 de esta emisión que se llama Gaudium Marie, significa la alegría de María y esto es lo que estamos haciendo, tratando de transmitir desde la juventud la alegría de María. A la mañana pasamos casa por casa y a la tarde tenemos actividades con niños, jóvenes y adultos. Me veo a muchos muchos chicos cantando, son como cánticos prácticamente de un club de fútbol, pero bueno están difundiendo la palabra de Dios. Correcto, vivimos claramente con pasión el amor de Jesús, vivimos con pasión el vínculo que tenemos con María. Entonces bueno, una manera de transmitirlo, de mostrarlo es con esos cánticos. Vos hace mucho me decían que estás participando de esto, ¿cómo se hace que un joven, que por allí uno piensa, bueno tiene otros intereses, participe tan fuertemente en un movimiento vacío? Bueno, creo que María se encarga de eso. Una vez que uno conoce a María, ella va conquistando tu corazón, haciendo que te conozcas más, regalándote bendiciones, gracias. Uno empieza a enamorarse de ella y empieza entonces a demostrarle con actos que la ama. ¿Viene de familia? ¿La descubriste por tus propios medios? ¿De dónde viene esa conexión con la Virgen? Mi familia es católica, pero particularmente yo me invitó un amigo del cole, que participó en un retiro, me dijo, che esto está muy bueno, vení y bueno ahí empezó la historia, a escribirse sola. Totalmente. ¿Y pensás seguir participando? Correcto, sí, sí, totalmente. Este es mi cuarto, mi cuarta misión en GM, esperemos, nos quedan muchos más. ¿Qué reciben de la gente de Carolla, de Jesús María? La verdad que es una acogida muy linda, muchas personas dispuestas a charlar, conversar, vincularse con nosotros. Creo que, bueno, la pandemia hizo que mucha gente necesite compañía, necesite hablar, necesite ser escuchada. Entonces, bueno, eso se nota y creo que estamos haciendo un gran bien dentro de la colonia. Bueno, es una comunidad esta, supongo que lo sabrán, muy devota a la Virgen, hay una historia, un milagro que se hizo y bueno, desde entonces hay como una especie de conexión también de la comunidad. Claramente eso es un gran empezar con el pie derecho porque, bueno, nosotros misionamos con la Virgen, entonces cuando ellos nos ven con la Virgen, con la imagen de la Virgen, ya tenemos, digamos, algo en común y es ahí donde empieza el diálogo. Y me llama la atención esto de que por allí el catolicismo, se había olvidado un poco de esto de misionario, de salir casa por casa, de ir llevando la palabra de Dios. Sí, en particular el movimiento de Schoenstatt se caracteriza por ser esto, un movimiento, no nos quedamos encerrados, sino que salimos al encuentro. Padre, ¿qué se puede contar de este movimiento para todos aquellos que no lo conozcan y por ahí se quieran acercar? Bueno, el movimiento de Schoenstatt es un movimiento católico, de origen alemán, gira en torno a los santuarios de la Virgen de Schoenstatt, que son réplicas del santuario alemán en todo el mundo. Hay santuarios en Córdoba, tenemos dos, uno en el Cerro de las Rosas y otro en el barrio de Villa Huarcalde. También hay santuarios en Buenos Aires, en Tucumán, en Salta, en Mendoza. Y lo lindo de ver cómo la Santísima Virgen atrae corazones en todos lados. También hay santuarios en África, en Asia, en Estados Unidos. No hay fronteras, no hay culturas para el amor a la Virgen.